Lo primero es daros las gracias y la bienvenida a este seminario que ya es el tercero que hacemos y también gracias a la Universidad Popular por organizar estas posibilidades de transmitir un conocimiento que puede que sea útil para todos. Este seminario es un seminario de libertad emocional que es el nombre que le hemos dado a una serie de conceptos y técnicas que para lo que sirven precisamente es para liberar emociones. No ser esclavos de ellas sino ser capaz de decidir si tú quieres sentir una emoción o quieres soltarla y llegar a un estado de tranquilidad. Bueno, lo primero es, me voy a presentar, soy Paco Vinagre y como ha pasado en otros seminarios os voy a comentar un poco cuál es mi formación, ¿vale? Para que veáis que realmente esto no es que me lo invente o que lo saque de cuatro sitios sino que es una investigación profunda en la que se busca interrelacionar conocimientos de diferentes campos, ¿bien? Mi formación universitaria es en física teórica y esa formación es la que me da la base para ver que todo tiene una causa es decir, hay unas leyes que rigen el comportamiento de los cuerpos lo más básico es la física y por encima está la química que sigue las mismas leyes, pueden ser un poco más complejas pero siguen siendo las mismas leyes y por encima de la química está la biología que se mueve a través de macromoléculas químicas y por lo tanto tiene que seguir también unas leyes es decir, aquí no ocurre nada al azar todo es una cadena de causas y consecuencias, ¿bien? Según acabé la carrera de física estuve un par de años dando clase en institutos y luego empecé a hacer una tesis en esa tesis estuve trabajando con la teoría del caos la teoría del caos es una teoría matemática y física que se desarrolla a partir de los años 50 y lo que nos dice esa teoría es que tú puedes tener un sistema aparentemente muy simple en el que si las partículas o los elementos de ese sistema interaccionan unas sobre otras vas a tener una dinámica complejísima casi no vas a poder predecirla porque necesitas una precisión en los datos tremenda y puede que se salga de la precisión de tus propios aparatos de medida ¿bien? eso no quiere decir que eso sea azar ¿vale? lo que quiere decir es que yo estoy limitado por mis aparatos de medida la naturaleza sigue siendo causal pero aparentemente yo puedo tener un sistema tan complejo que no sea capaz de predecir qué va a ocurrir puedo tener pistas más o menos cómo puede funcionar pero no te puedo decir exactamente a 10 días qué va a ocurrir y un sistema de esos es la atmósfera y todos lo sabemos cuando sale el señor del tiempo y nos dice que mañana va a llover normalmente mañana llueve pero si nos dice dentro de 4 o 5 días que va a llover ahí las cosas pueden ser que sí o no perdemos muchísima precisión a un día podemos estar seguros a un 90% a 5 días a un 30% y no es problema de que no se pueda calcular es problema de que yo no tengo un aparato que me dé 100 decimales me va a dar 6 me va a dar 4 ¿bien? de ahí pasé luego a trabajar en informática e informática te da otro conocimiento que es el de la lógica y además la lógica implacable si el ordenador te dice error da igual lo que discutas con él es error ¿bien? luego si tú programas mal algo siempre va a salir mal no unas veces sí y otras veces no es una lógica perfecta no te permite errores ¿bien? y tienes que mirar toda tu línea de código para encontrar dónde está el error corregirlo y entonces funciona ¿vale? luego pasar por informática a mí lo que me produce es que mi mente funcione de esa manera analítica si hay un error yo no puedo admitirlo ¿bien? entonces las cosas que sean porque sí al azar o que unas veces sean y otras no y no me explicas por qué no me valen ¿bien? la informática también te ayuda a abstraer cosas tú trabajas llegas al cliente y el cliente te expone cuál es su problema y tú tienes que hacer un programa que contemple todo lo que él tiene en su fábrica pero todo eso que tiene se puede abstraer y él aunque tenga 50.000 artículos tú no tienes que hacer 50.000 líneas tú tienes un artículo y luego tienes características que los diferencian pero hay algo común es un artículo ¿bien? luego esa capacidad de abstracción que también te pide la informática es muy útil para cuando te enfrentas a diferentes sistemas de trabajo con las emociones abstraer qué es lo que hace que funcionen aunque aparentemente sean diferentes ¿bien? también cuando estaba haciendo la tesis trabajé con redes neuronales que son programas de ordenador pero son programas de ordenador con una característica definida lo que buscan esos programas es emular el funcionamiento de las neuronas de las células que componen nuestro cerebro ¿bien? luego es importante darnos cuenta que si con un programa que tiene una lógica implacable consigo simular el cerebro eso quiere decir que mi cerebro funciona como un ordenador no se estropea porque sí hay programas que estarán corriendo de una determinada manera y dan determinados resultados ¿bien? y por último después de trabajar en todo eso llego al mundo de la psicología y la neurología y el trabajo con las emociones ¿bien? toda esa ese bagaje de conocimientos anterior y esa manera de estructurar mi mente ante los problemas ¿bien? me hace entender la psicología y la neurología de una forma diferente y suele pasar cuando alguien de una rama que no tiene nada que ver con la tuya llega te da nuevas visiones porque tú estás educado a ver las cosas de una manera y ya no piensas de otra sin embargo el que no sabe nada de tu rama y entra empieza a hacer preguntas que tú nunca has hecho lo has dado por supuestas ¿bien? y entonces salen cosas diferentes ¿de acuerdo? bueno pues este es el bagaje que me permite a mí y a unos compañeros que hemos formado la asociación libertad emocional son los conocimientos que nos permiten extraer de un montón de terapias los conocimientos los conceptos y las técnicas más eficientes y lógicas es decir lógicas porque tienen una estructura que no falla y eficientes porque al comprobarlo en la experimentación funcionan ¿bien? y eso es lo que pretendo transmitiros en estos días ¿no? en estos cuatro días de teoría y cuatro días de práctica que tendremos la asociación es una asociación sin ánimo de lucro y dentro de las actividades de la asociación está dar charlas gratuitas o cursos gratuitos como este ¿bien? los damos a cualquier grupo entonces si tenéis un grupo de personas que pudieran estar interesado en esto o alguna empresa que quisiera que le diésemos una charla sobre este tema pues estaríamos encantados son charlas gratuitas ¿bien? o sea que lo que queráis aparte lo que os voy a contar yo lo uso en mi día a día yo me dedico a dar terapias ¿bien? tengo mis sesiones individuales en las que aplico lo que os voy a contar no aplico cosas diferentes ¿bien? pueden ser variaciones pero en el fondo son lo mismo que yo os voy a contar aquí no hay truco de que yo luego hago otras cosas ¿bien? y en esas sesiones trato lo mismo que os voy a contar lo utilizo para los mismos temas por un lado tenemos esas sesiones individuales y también esto que os voy a contar se puede aplicar en grupo y se aplica en talleres talleres en los que tú vas descubriendo cuáles son tus conflictos emocionales y aplicas las técnicas de liberación para poder cambiar ¿bien? y eso también tengo talleres tengo uno el lunes tengo otro el martes ¿vale? o sea que es algo que yo aplico en el día a día ¿bien? y también hay cursos para si se quiere aprender a fondo cómo se trabajan estas técnicas o cómo se puede ser terapeuta empleando estas técnicas también los tenemos ¿vale? todo esto lo explico para que veáis o para quitar la impresión de que yo puedo haberme aprendido esto y os lo cuento como si fuese algo teórico ¿bien? es lo que yo uso en el día a día ¿de acuerdo? bueno más cosas tenemos una web que es libertademocional.es en esa web vamos colgando toda la información de hecho ahí tenéis los protocolos de trabajo los mismos que yo utilizo en sesiones están allí descritos e incluso con vídeos o sea que lo podéis consultar tenemos un canal de YouTube asociado a la web y en ese canal todas las charlas que vamos dando o estos mismos seminarios se van a subir y están ahí disponibles para todo el mundo que los quiera ver e incluso tenemos un canal de Facebook ¿bien? para ir publicando la información los artículos que añadimos en la web ¿de acuerdo? o sea que ahí tenéis un montón de recursos aparte de lo que veamos aquí en estos seminarios ¿vale? bien una vez nos hemos presentado os voy a contar cuál es mi intención en este seminario mi intención es mostraros otra visión de vida otra manera de ver la vida y esa manera de ver la vida además te va a dar nuevas opciones para disfrutar la vida llega hasta ahí lo que os voy a contar las consecuencias de eso tan tonto que vamos a ver en un rato ¿bien? os voy a contar cuáles son las herramientas para conseguir ese cambio ¿bien? y vamos a hacer prácticas con esas herramientas las vais a poder probar en vosotros mismos si os cuentan algo y no funciona en vosotros descartadlo directamente ¿bien? o sea no os creáis lo que yo os cuente experimentadlo que esa es la única manera de comprobar que las cosas funcionan ¿bien? y por último espero que esto sea un poco un juego ¿bien? que nos acerquemos a ello no con miedo sino con esa actitud del niño de decir bueno vamos a experimentar un poquito a ver que podemos hacer ¿cómo se puede jugar con esto? y recalco muy importante todo lo que voy a contar es mi experiencia y como experiencia humana puede estar errada porque viene a través de mis limitaciones míos y de mis compañeros que nos hemos ayudado a desarrollar este sistema y nuestras limitaciones son nuestros miedos que no queremos ver nuestras necesidades nuestros gustos nuestros estudios nuestras capacidades todo eso limita la explicación que yo voy a dar yo intento que sea coherente pero siendo humano y teniendo mis estructuras mentales yo sé que no va a ser la perfecta ¿bien? no va a ser la verdad porque la verdad solo es posible obtenerla si tenemos el conocimiento completo y para tener el conocimiento completo del universo todavía nos quedan unos millones de años ¿bien? por tanto yo me quedo con esta acepción de verdad verdad es lo que es útil en un momento dado en un lugar dado y para un ser dado lo que es útil para mí no tiene por qué ser útil para otro ¿bien? pero eso si a mí me vale es mi verdad ¿bien? y eso nos lleva a no imponer las verdades a los demás porque puede que no les valgan bueno pues vamos a ver cuál es el programa del seminario hoy el primer día es el que hemos llamado asentando las bases hoy vamos a ver cómo funciona el cerebro cómo funciona nuestro cuerpo con el tema de las emociones cómo podemos hacer para cambiar esas emociones y lo vamos a aplicar a liberar inseguridades miedos fobias cambiar de gustos y cambiar de creencias aprender a manejar las emociones me va a posibilitar cambiar todo eso y también vamos a ver rapidito cómo se aplica a los niños porque los niños son mucho a ver tienen muchas menos represiones que nosotros porque todavía no las han aprendido y funcionan mucho más rápido en la descarga de la emoción si les enseñamos las técnicas normalmente no son tan complejas o no les dan tantas vueltas como se las tenemos que dar nosotros para engañar a nuestra mente y que nos permita cambiar a ellos directamente les haces casi respirar y con eso les llega y eso nos va a sorprender cuando lo apliquemos a los niños veremos que las emociones les van de 10 a 0 en segundos mientras que nosotros a veces tenemos que pelear ahí durante unos cuantos minutos y tendemos a creer que lo nuestro es lo bueno el sistema bueno es el del niño y puede cambiar muy muy rápido una vez tenemos claros cuáles son los conceptos base lo que haremos será verlos en aplicaciones importantes veremos que lo mismo que hemos explicado el primer día es lo que vamos a aplicar en otro montón de situaciones como pueden ser las relaciones el estudio el trabajo e incluso la enfermedad vamos a ver las enfermedades psicosomáticas muy bien pues vamos a empezar con una pregunta ¿cómo os sentiríais si lo que sabéis sobre un tema importante estuviese equivocado? eso que habéis defendido toda la vida de repente os llega a alguien y os demuestra que es falso ¿cómo os sentiríais? engañados engañados inseguros confundidos 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 ¿bien? enfadados enfadados ¿vale? bueno pues lo que nos han contado toda la vida de cómo solucionar nuestros malestares emocionales normalmente son dos opciones una es controla tu mente no dejes que la emoción te pueda y la otra es olvida ¿bien? bueno controlar la mente está demostrado mediante experimentos hechos por psicólogos que no es posible pero son experimentos de los 70 no son nuevos y el experimento clásico es no pienses en un elefante verde en cuanto te lo dicen en tu mente pum ha aparecido si intentas dejar tu mente en blanco para que no venga cuanto más lo intentes más veces aparecerá cuando ya no puedas más ¿bien? es un funcionamiento de tu cerebro está construido para actuar de esa manera luego si tú te esfuerzas en tapar algo al final volverá y con más fuerza ¿bien? y ya os digo que esto se sabe desde los años 70 la segunda borrar recuerdos ¿no? el tiempo sana hace que olvides las cosas y ya está hay una película muy curiosa sobre eso que se llama en inglés The Eternal Sunshine of the Spotless Mind aquí en España no me acuerdo como se llama la historia trata de una empresa que puede borrar recuerdos y entonces la gente cuando sufre un desengaño amoroso va a esa empresa a que le borren todo el recuerdo de la persona con la que ha estado bien ¿qué ocurre al final? pues que claro no te acuerdas de nada pero no sabes por qué te vuelves a cruzar con la misma persona que te sigue atrayendo y vuelves a empezar la relación en la que vas a vivir lo mismo y va a tener el mismo resultado ¿bien? olvidar lo que pasó no hace que mis patrones emocionales que me llevaron a lo que pasó cambien siguen ahí son exactamente los mismos ¿bien? y podemos incluso tener la experiencia de haber olvidado de alguna manera o haber abandonado una situación y a los años caer en la misma situación con otros personajes me voy de mi casa porque abusan de mí y acabo en un trabajo en que mi jefe abusa de mí diríamos no en la misma situación emocionalmente sí son personas que tienen autoridad sobre mí que me abusan ¿bien? porque mi mente tiene esa estructura funciona de esa manera entonces olvidar una situación en sí no resuelve nada si sigo teniendo el mismo patrón bien pues esto que acabo de contaros viene de la primera diapositiva de la pregunta entonces esas dos maneras que eran las que nos han vendido toda la vida para solucionar los temas emocionales no funcionan ¿qué va a pasar en vuestra mente? pues ya están hechos los estudios psicológicos sobre qué va a pasar cuando recibís una información que reta lo que vosotros sabéis y además lo reta profundamente es que está diciendo que está equivocado hay estudios psicológicos que te demuestran que cuando ofreces una novedad a una persona y ella siente una amenaza y estar equivocado es la gran amenaza porque nos han educado a no equivocarnos estar equivocado es lo peor tu mente empieza a buscar la salida y a justificar por qué lo tuyo sigue estando bien aunque te ofrezcan diez mil datos objetivos de que no es verdad tu mente lo va a seguir defendiendo porque es lo que hace cuando se encuentra acorralada no tiene por qué ser físico no me tienen por qué acorralar contra una esquina con que me acorralen mentalmente mi mente va a funcionar de la misma manera va a entrar en alerta buscar opciones justificar ¿bien? y además se produce un sesgo para rechazar esas ideas creativas nuevas y no voy a ser consciente ni siquiera de que ese sesgo está ahí yo voy a decir no, no si yo estoy muy abierto a cambiar no tengo ningún problema pero y ahí empieza el sesgo ¿bien? o sea que esto también está comprobado con estudios luego lo que yo os voy a contar estos días lo normal es que vuestra mente esté continuamente una y otra vez buscando dónde está mal y es correcto que lo haga ¿bien? siempre que estemos abiertos a cambiar de idea no cuestionar por mantener la mía sino cuestionar porque oye puede que lo tuyo tampoco sea correcto ¿bien? fijaos si eso es así que esto es lo que nos describen los psicólogos de cómo es el proceso de aprendizaje para aprender algo necesitas seis exposiciones porque en la primera tu respuesta va a ser no lo creo en la segunda dices bueno lo entiendo pero no creo que sea cierto no lo acepto en la tercera puedes decir vale estoy de acuerdo con los conceptos pero para mí eso no funciona eso funcionará en otros en la cuarta exposición dices bueno creo que la información expresa bastante bien lo que siento sobre este problema ¿bien? en la quinta ya me he atrevido a utilizarlo y sé que funciona y en la sexta soy yo el que se lo cuenta a otro ¿bien? pero hemos visto que en estas repeticiones lo único que estás haciendo es avanzar liberando ese rechazo a la información nueva ¿bien? si no tuviésemos rechazo a la información nueva el aprendizaje sería instantáneo lo que hacen los niños que aprenden a la primera recomendación intentar estar alerta para ver cuando me empiezan a salir esas ideas que intentan justificar mi posición y que no me dejan abrirme a los nuevos datos ¿bien? ¿vale? bueno pues vamos allá el problema que yo querría resolver es este ¿cómo ser una buena persona? pero para ser una buena persona yo me tengo que sentir bueno y ahí me empiezan las preguntas ¿por qué me siento unas veces bien y otras veces mal? ¿por qué tengo el carácter que tengo? que hay ciertas personas que me disparan y es que no puedo con ellos ¿por qué no puedo hacer lo que quiero? porque a veces estoy convencido de que quiero hacer algo y de repente aparece otro y me dice no, pero no te das cuenta y me tumba lo que yo quería hacer y ya no me atrevo ¿por qué los demás me tratan como me tratan? si yo soy buena persona yo ayudo a los demás y resulta encima que me exigen no me reconocen nada y este que está aquí al lado que es un cascarrabias y que no ayuda a nadie encima le regalan cosas ¿qué pasa ahí? no hay una lógica si eres bueno no recibes lo bueno ¿no tenemos ejemplos sobre eso? compañeros del trabajo hermanos ¿cuáles son vuestras experiencias sobre esto? o lo mismo estoy equivocando y he planteado un problema que no existe ¿os veis reflejados? ¿sí? bien advertencia sobre el método de trabajo primero yo no os voy a decir qué tenéis que hacer entendiendo hacer externamente ¿por qué? porque siendo lógico si yo no os conozco de nada y no conozco cuáles son vuestras capacidades ni vuestras limitaciones ¿en qué cabeza cabe que yo pueda dar un consejo? no le aumentes bien luego el sistema de dar consejos no vale porque lo único que estaré haciendo será dándote el consejo que tendría que tomar yo porque yo soy el que lo emite luego yo soy el que tiene las limitaciones y tiene las capacidades en teoría para hacer eso pero no tiene nada que ver contigo ¿bien? por tanto lo que sí sabemos es que cuando estamos en calma tomamos las mejores decisiones y si no recordamos situaciones en que estábamos muy alterados y que decidíamos y situaciones en que manteníamos la calma y que decidíamos y cuáles eran los resultados de esas decisiones luego si yo pudiese tener un sistema que me permite estar en calma yo solo sin la ayuda de nadie voy a poder encontrar las mejores opciones bueno pues eso es lo que vamos a intentar aprender ese sistema para llegar a esos estados de calma ¿vale? así no necesito que nadie me aconseje y lo más importante vale yo puedo aprender unas herramientas para bajar mi nivel emocional pero ya veremos sabemos que cuando estamos alterados va a ser incluso difícil de que me acuerde de que puedo utilizar esas herramientas tengo que generar un hábito preventivo un hábito que me ayude a liberar esa carga emocional excesiva que llevo para poder tener un estado emocional mucho más calmado ¿ya? luego esto no es una píldora mágica que me tomo en el momento en que pierdo el control este es el entrenamiento que yo tengo que hacer para correr la maratón ¿bien? no se diferencia mucho entre el entrenamiento físico si yo quiero tener un objetivo tengo que entrenar para llegar a él si tenéis dudas o tal me interrumpís preguntáis cuando queráis ¿vale? bueno pues vamos a empezar ya con la primera técnica para cambiar los estados emocionales lo primero vamos a observar nuestro cuerpo después de un día de trabajo de actividad de ajetreo y si me muevo un poco puedo incluso observar que puedo tener los músculos tensos o si tomo una respiración profunda puedo ver si puedo llenar bien los pulmones o los noto como comprimidos y puedo puntuar entre 0 y 100% cuál es mi estado alterado 0 estoy en el estado de paz budista 100% ya me llevarían al hospital ¿bien? algo intermedio tiene que ser ¿de acuerdo? una vez que tenemos ya esa puntuación que no hace falta ser exacto ni decimales ¿bien? lo siguiente es darnos cuenta de dónde está esa tensión en nuestro cuerpo y eso es un punto clave empezar a mirar al cuerpo para identificar mi malestar siempre hay un reflejo físico en el malestar ¿bien? voy a mi cuerpo me hago consciente de dónde está la mayor tensión el mayor malestar y lo siguiente es disparar la respuesta innata de relajación que tiene el cuerpo igual que tenemos una respuesta de estrés que nos pone en alerta hay una respuesta de relajación para bajar del estrés ¿bien? ¿cómo hacemos eso? pues vamos a llenarnos a tope de aire cuando nos llenemos a tope el cuerpo va a querer soltar la tensión en ese momento soltamos todo el aire hasta quedar sin aliento y en ese otro momento el cuerpo va a querer soltar también esa tensión luego le estamos obligando en una sola respiración a que libere la tensión en dos puntos ¿vale? bien pues entonces de nuevo llevo mi atención a esa zona de malestar en el cuerpo y empiezo a respirar lleno el abdomen lleno el pecho todo lo que pueda hasta que sean molestos siempre metiendo aire y cuando ya no pueda meter más aire suelto encojo pecho y abdomen y saco el aire viciado que queda en el fondo de los pulmones y me vendrán las ganas de tomar una respiración profunda ¿bien? y ahí ya dejo que el cuerpo respire tranquilo solo solo hago una respiración completa por vez luego observo internamente que está pasando en mi cuerpo como se siente la relajación ¿bien? ¿lo hemos entendido? ¿bien? no es mantener la respiración en ningún momento es llenar a tope vaciar a tope y luego ya dejar que el cuerpo haga lo que quiera ¿vale? vale pues volvemos a ponernos en contacto con esa tensión que teníamos le damos una puntuación entre 0 y 100% y cuando tengamos la puntuación llenamos de aire el cuerpo abdomen pecho todo lo que podamos hasta que sea molesto y soltamos el aire hasta quedar sin aliento bien luego ya dejamos que el cuerpo respire dos o tres veces tranquilo observando las sensaciones internas que suelen ser curiosas puede haber como cosquilleos o corrientes hormigueo o cosas que se caen del cuerpo como que te quedas más ligero volvemos a contactar con la tensión que teníamos y otra vez puntuamos entre 0 y 100% ¿cuánto me queda de esa tensión? si todavía queda tensión lleno abdomen lleno pecho todo lo que pueda y vacío dejo que el cuerpo recupere y llevo mi atención a esas sensaciones internas de relajación bien alguien quiere comentar que está sintiendo que nota alguien se está relajando nadie lo ha conseguido ¿cómo va la cosa? a ver dime relajación ¿no? va el cuerpo soltando bien ¿esto no entrena con el ambiente de discusión con alguien la forma de hacerlo es pararse y respirar? no no eso es lo que he comentado antes por eso lo de la labor preventiva ya lo veremos luego cómo funciona el cerebro pero si tú estás en una situación muy acalorada lo único que vas a hacer es reaccionar a través de patrones de comportamiento automáticos y puede que ni seas consciente de lo que estás haciendo luego o te has hecho una labor preventiva para que en esas situaciones no te dispares o ahí haz lo que puedas ¿vale? esto lo mismo que correr o te entrenas antes o en el momento que corres la maratón sin entrenamiento te pegan los 20 tirones y ahí te has quedado o sea quiere decir antes tu casa por la noche relajarte y por la mañana estar relajado claro y por la mañana vas a estar mucho mejor ¿bien? ya explicaremos cómo trabajar de hecho situaciones específicas situaciones que tú sabes en las que pierdes el control muy bien pues hemos visto que esto es muy simple o sea es una respiración de hecho habrá gente que haya hecho yoga o meditación o tal y dirás pues vaya lo que me has contado que novedad ¿no? pues sí pues cuando estás nervioso respiras cuatro veces te quedas tranquilo pero luego me voy a mi casa llego ahí mi marido los hijos el amante o lo que sea y otra vez en lo mismo ¿bien? ¿cierto? ¿cierto? lo que yo os voy a contar en este seminario en lo referente a las técnicas no es nada nuevo todos lo conocéis porque de hecho es las técnicas no son más que un sistema de activar la relajación automática del cuerpo el cuerpo está preparado para relajarse si sólo tuviese el sistema de estrés al final moriría de presión tiene que tener un sistema que active la energía y otro que la descargue ¿bien? si tuviésemos un motor que nunca puede bajar de revoluciones dura poco ¿bien? lo diferente lo que vamos a ver diferente en este curso es cómo aplicar esas técnicas de relajación de una manera efectiva para conseguir cambios profundos en mi vida que es lo que no se suele hacer con las técnicas las técnicas se suelen quedar con tu objetivo es llegar a parar tu mente y disfrutar de una hora de tranquilidad ¿vale? y cuando acabe la hora ¿qué? sería mejor si yo pudiese aplicar esas técnicas y ante una situación que se reproduce una y otra vez en mi vida en la que pierdo el control que cuando se dé esa situación yo mantenga la calma sin tener que ponerme en alerta sin estar atento simplemente que no me afecte eso es mucho más tiempo que la hora que disfruto con la mente en blanco ¿vale? pues vamos a experimentar vamos a cambiar de gustos simplemente respirando ¿cómo lo veis? bueno vamos a hacer el experimento y luego os voy a contar por qué funciona el experimento ¿vale? porque tiene su razón lo primero que vamos a hacer es imaginar vuestro cerebro no es capaz de diferenciar entre lo que imagináis y lo que ve porque se procesan en las mismas zonas ¿bien? luego la típica pregunta de ya, ya pero esto es la realidad puede ser mejor peor la realidad interna del cuerpo que la que tenemos ahí fuera y si no cuando os ponéis negativos la realidad interna que es mucho peor que la externa ¿bien? pues entonces vamos a aprovechar esa capacidad de la mente para utilizarla a nuestro favor ¿bien? vamos a escoger un plato que no nos guste nada o nos guste demasiado ¿bien? para las personas que les gusta todo un plato de gusanos ¿bien? cogemos ese plato y nos lo imaginamos delante y lo siguiente es observar por qué sé que no me gusta y es una reacción de mi cuerpo hay una parte de mi cuerpo que se está tensando ante la visión de ese plato ¿bien? identifico esa parte y lo siguiente aplico la respiración lleno el abdomen lleno el pecho hasta que no pueda más y vacío suelto todo el aire acordaros de ese residuo que queda de aire en los pulmones que está ahí ya revenido soltamos todo y luego ya dejamos que el cuerpo recupere tranquilamente llevamos nuestra atención a esa sensación de relajación dejamos disfrutamos de esas dos o tres respiraciones tranquilas profundas y volvemos a imaginar el plato de comida y aquí viene el juego tenéis que encontrar las siete diferencias no son siete puede haber más o menos pero alguna hay ¿en qué se diferencia el plato que veo ahora del plato que vi antes de respirar? puede ser diferencias muy sutiles antes puede que no hubiese olor y ahora hay olor antes puede que estuviese cerca y ahora está lejos antes puede que hubiese mucho y ahora hay poco ¿bien? todo con graduación observad cuál es el cambio y cuál es la respuesta de vuestro cuerpo ante ese plato de nuevo para alguna zona que se tensa y volvemos a hacer la respiración llenamos a tope y vaciamos bien el mismo juego volvemos a poner el plato delante a darnos cuenta de qué ha cambiado si desaparece el plato ya os cuento luego por qué hay menos gusano eso es un cambio o son más pequeños perfecto bien vale pues vamos a hacer una última respiración tenemos ahí el plato observamos de nuevo nuestro cuerpo que se tensa y respiramos una última vez nos llenamos a tope y vaciamos muy bien y visualizamos el plato por una última vez ¿se nota? más el cambio entre la primera y la última tú ni lo ves casi vale bien no ver el plato es un mecanismo de defensa de nuestra mente cuando tu mente considera que ver el plato genera demasiado malestar lo que hace es no ponerlo lo oculta bien es como aquello de mi infancia genial porque no me acuerdo de nada vale es un mecanismo que tiene la mente para evitar el sufrimiento ya veremos que hay técnicas para sacar que hay ahí detrás y realmente limpiar todo eso vale pero a los que no le haya pasado eso que el plato se ha ido o perdido o ha desaparecido bien lo que vemos normalmente es que el plato cambia y se vuelve como indiferente es si antes me gustaba demasiado es bueno vale pues ya no me dice tampoco tanto y si no me gustaba nada acabas en el punto de bueno me lo como pero si me lo ponen bien y si no pues también no pasa nada vale luego ese es el punto de equilibrio el punto de equilibrio es el punto en el que no tengo sesgo en la decisión puedo tomarla o no no hay problema vale luego no generaría ningún conflicto bien bueno esto lo podemos hacer exactamente igual con los coches es decir si solo me gustan los Mercedes o los BMW pues puedo respirar y de repente ya me empiezan a gustar pues otro tipo de coches vale o los colores si solo me gusta un color pues también puedo puedo cambiar bueno para no ser tan aburridos respirando todo el tiempo os voy a explicar otra técnica que sirve exactamente para lo mismo para que se dispare el automatismo de relajación del cuerpo de hecho la clave para que el cuerpo se relaje es ponerme en contacto con una emoción y no tensarme entonces el cuerpo la suelta automáticamente luego la mayoría de las técnicas de relajación lo que hacen es distraer la mente para que no se disparen los automatismos de bloqueo ¿de acuerdo? esa técnica en que se basa en hacerme consciente de que estoy sintiendo y creo una frase en la frase primero describo que estoy sintiendo aunque tengo esta tensión en el pecho tengo un dolor en la pierna y acabo la frase con algo positivo es decir algo que hace que se produzca un efecto de apertura de que ese automatismo de tensión desaparezca entonces aunque me duele la pierna dejo que se relaje pero no son frases mágicas la frase del final es una frase que me tiene que hacer sentir bien a mí que me relaje a mí ¿bien? se puede acabar con aunque tengo este dolor quiero estar en paz si para mí la palabra paz significa cementerio no me va a relajar luego no me vale lo mismo simplemente con decir gominolas a mí me hace sentir muy bien y me relaja y ya con eso me valdría aunque tengo esta tensión gominolas se acabó ¿vale? tenemos la frase que describe y la frase que nos hace sentir bien ¿bien? y luego para liar a la mente más lo que vamos a hacer es repetir esa frase dándonos toques en cada uno de los dedos ¿bien? con esto a llevar la mente a un ejercicio sistemático se está olvidando de que tiene que bloquear la tensión y entonces se produce la relajación ¿bien? ¿vamos ahí? vale pues vamos a aplicarlo con gustos pero con una variante de los gustos que son las personas las personas me gustan o no me gustan ¿bien? el funcionamiento de fondo es el mismo que el de los platos de comida ¿vale? ya os lo adelanto o sea que vamos a ver cómo trabajar con esto nos ponemos delante una persona que no nos guste y observamos cómo reacciona nuestro cuerpo ante esa visión de nuevo habrá alguna zona de mi cuerpo que se tense se bloquee o se quede sin sensación aislada sería la respuesta de mi cuerpo ante eso que lo siente como una amenaza ¿bien? vale pues lo siguiente es encontrar la zona del cuerpo que se tensa y empezar a hacer la frase aunque tengo esta tensión en mi cuerpo dejo que se relaje cada uno que busque la suya ¿vale? nos empezamos dando unos golpes en el canto de la mano que es un sitio raro así sirve para distraer más la mente aunque tengo esta tensión en mi cuerpo dejo que se relaje lo repito mentalmente y luego voy con el dedo gordo aunque tengo esta tensión en mi cuerpo cambio de dedo dejo que se relaje cambio de dedo tengo esta tensión en mi cuerpo cambio de dedo dejo que se relaje cambio de dedo tengo esta tensión en mi cuerpo dejo que se relaje ¿bien? los toques en teoría van relacionados con meridianos energéticos pero yo he hecho sesiones telefónicas con personas a las que le explicas por teléfono donde se tienen que dar los toques luego lo ves en la vida real y alucinas donde se dan los toques y funciona se relajan exactamente igual ¿bien? luego lo mismo no tiene que ver tanto con donde me doy los toques sino que me de los toques porque eso hace que mi mente esté mirando y se desconecte del problema y por lo tanto pueda soltar ¿de acuerdo? bien volvemos a poner la persona esta delante la que no nos gusta observamos el cuerpo donde hay tensión y empezamos aunque tengo este malestar en mi rodilla derecha dejo que se vaya tengo este malestar dejo que se vaya tengo este malestar dejo que se vaya tengo este malestar dejo que se vaya respiramos hondo al final dejamos que el cuerpo respire tranquilo y observamos como va cambiando esa sensación en mi cuerpo es igual que antes volvemos a poner la persona delante observamos que se tensa en mi cuerpo de hecho cuando la ponemos delante lo normal es que haya un cambio lo mismo se acerca más o la expresión que vemos en su cara va cambiando yo os explicaré por qué pasan esas cosas pero esa imagen que vemos delante tiene un reflejo en nuestro cuerpo en forma de malestar de tensión volvemos a liberar aunque todavía queda algo de tensión ya veis que podéis cambiar la frase como queráis dejo que se vaya todavía queda algo de tensión dejo que se vaya todavía queda algo de tensión dejo que se vaya todavía queda algo de tensión dejo que se vaya respiramos hondo al final y una última vez para notar ese cambio desde el primer momento en que pusimos a la persona hasta el último bien volvemos a colocar al personaje delante lo miramos bien a los ojos observamos la tensión del cuerpo y otra vez aunque me ha venido este nudo a mi estómago quiero que se vaya este nudo en mi estómago quiero que se vaya este nudo en mi estómago quiero que se vaya este nudo en mi estómago quiero que se vaya muy bien respiramos hondo perfecto bueno si alguien tiene una zona de su cuerpo que sabe que dando toquecitos se relaja que la use hay gente que ya sabe y hace así y haciendo esto se relaja pues ya está no hay que darle muchas más vueltas lo que tú sepas que funciona úsalo esto no es magia bien de hecho podrías simplificar lo de los toques y hacerlo así simplemente con dos dedos lo que pasa es que al hacerlo tan simple tienes muchas oportunidades de que tu mente diga hay la mosca y entonces ya no estás atento no te vale bien como he visto que ya empiezan a pasar comento síntomas de que estoy liberando tensión aparte de lo que yo siento en mi cuerpo si empiezo a liberar tensión de mi pecho lo que me vienen son suspiros es como respiraciones más profundas bien y vienen solas como que mi cuerpo quiere hacer eso si libero tensión del cuello y la mandíbula lo que me vienen son bostezos es la manera de que el músculo suelte todo eso que tiene ahí luego si vienen bostezos bostezo como un león que es lo que hay que hacer para soltar la tensión y si la tensión la estoy soltando de las tripas o sea de la zona del abdomen todo el gas que hay dentro aprisionado va a querer moverse y entonces empiezan los ruidos pero es que ese gas va a intentar encontrar la salida y vendrán eructos y vendrán gases y lo suyo es expulsarlo todo para no mantener la tensión ¿vale? ¿de acuerdo? luego si cuando estáis aplicando las técnicas de repente os veis que estáis eructando 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 no pasa absolutamente nada estáis desbloqueando eso que no podíais digerir ¿bien? aparte de que habéis relajado el diafragma y por eso ya está conectada la parte del pecho con la parte del vientre muy bien ¿qué ha pasado con el personaje ese que poníamos delante? volvemos a visualizarlo ¿cambia mi apreciación sobre ese personaje? ¿lo veo de otra manera? es como o lo sigo odiando de la misma manera es como que ya es si total tampoco es para tanto ¿no? ¿por qué mi mente me dice eso si antes me decía otra cosa? ¿qué ha cambiado? si he respirado tres veces o me he dado toques ahí tres veces repitiendo una frase tonta ¿ha cambiado tu estado físico del cuerpo? lo que llamamos emoción claro exactamente ¿bien? veremos luego que mi cerebro es una unidad con el cuerpo y su procesamiento depende del estado emocional que tú tengas luego y lo sabes perfectamente cuando estás enfadada piensas de una manera cuando estás relajada piensas de otra y lo que defiendes cuando estás enfadada no es lo que defiendes cuando estás relajada luego tus pensamientos dependen de tu estado emocional o tu manera ¿bien? y no son separables son cosas que van juntas no es uno manda más que otro todo eso es un procesamiento del cerebro y viene junto ¿bien? ¿vale? pues si yo puedo cambiar de gustos soltando esas emociones hay situaciones que son clarísimas que tienen que ver con la emoción que son las situaciones en que yo tengo miedo me desencajo no me atrevo a hablar en público ¿bien? ¿cómo arreglo eso? liberando la emoción que estoy sintiendo nada más ¿bien? pero en vez de hacerlo en el momento porque ahí a ver cómo me comporto porque no sé si mi emoción me va a superar me lo imagino porque si lo imagino puedo modular hasta dónde llega ese estímulo que estoy introduciendo ¿vale? luego nos vamos a buscar una situación que nos resulte incómoda ¿bien? y al imaginar esa situación mi cuerpo ya está activándose ya está sintiendo focalizo mi atención donde está esa tensión y aplico la técnica de relajación que más me guste los toques o la respiración ¿vale? vamos allá es llevar la atención para darme cuenta de qué está pasando ahí depende de cada uno esta es la zona de las sensaciones que digamos de contacto con los demás la zona de dolor emocional amor traición va a este punto ¿vale? esta está mucho más relacionada con lo visceral entonces dependiendo de qué sea lo predominante en ti vas a sentir en un punto o en otro ¿vale? ¿y los hombros? los hombros es la responsabilidad la garganta es donde bloqueamos la emoción para que no tenga consecuencias garganta y mandíbulas ¿vale? los brazos están relacionados con cómo hago el trabajo cómo hago las cosas y las piernas están relacionadas con cómo avanzo ¿bien? entonces todo eso al final se va reflejando en diferentes puntos y se refleja en ellos de una manera sistemática no es azar es decir mi cerebro tiene asociado que yo avanzo con las piernas que yo trabajo con los brazos que yo siento con el pecho pero que lo que me mueve están mis tripas donde saco la energía ¿vale? bien pues volvemos esa situación que no nos es cómoda nos la imaginamos observamos nuestro cuerpo donde se tensa y aplicamos la respiración o los toques lo que queráis a la cámara o los toques Al acabar cada ronda, cada respiración, dejamos que el cuerpo respire tranquilo dos o tres veces, observamos cómo está cambiando y volvemos a imaginar la misma situación. Observamos cómo reacciona mi cuerpo esta vez, si hay tensión, vuelvo a aplicar la técnica. Puedo cambiarlas cuando me dé la gana, o incluso aplicar las dos. Me doy los toques y luego hago la respiración al final, como queráis. Bien, dejamos que el cuerpo relaje, no hay prisa. Y cuando se equilibra, volvemos a la situación, imaginamos, nos damos cuenta de qué se tensa en mi cuerpo, dónde hay malestar y empezamos con la relajación. Bien, volvemos a imaginar la situación una última vez y comparamos con la primera. O sea, cómo lo percibe mi mente, qué soluciones se encuentra ahora, qué soluciones he encontrado al principio. Si la emoción ha bajado bastante, encontraré soluciones muy diferentes. Si lo que he trabajado es una situación muy conflictiva para mí, que puede tener mucha emoción, simplemente tres relajaciones no lo bajan tanto. Luego no aprecio el cambio tan importante, no veo soluciones nuevas. Bien, eso nos va a pasar. Hay problemas que bajan muy rápido y hay otros problemas que tienen mucha carga emocional detrás, que hay que hacer muchas relajaciones para encontrar esos cambios. Pero muchas relajaciones me refiero a 20 horas. Y 20 horas, si lo reparto bien en un mes, lo tengo solucionado. Bien, ¿qué son las creencias? Las creencias son letras a las que tenemos asociadas una determinada emoción. Lo digo así para dejarlo muy claro. Las palabras tienen un significado, pero el significado no es importante. Lo importante es qué respuesta emocional provoca en mí ese significado. ¿Cuál es el significado emocional personal de esa palabra? Habrá gente que pueda decir muerte y otros no. La palabra es la misma, el significado es el mismo, pero cómo lo vive cada uno no es lo mismo. Luego, las creencias, el problema de las creencias no es la frase. El problema de las creencias es qué emociones tengo yo asociadas a esa frase. Y el ejemplo clarísimo son las creencias típicas de hombres y típicas de mujeres. Si la frase fuese lo importante, serían compartidas. Pero hay frases que las aplicas a los hombres y están bien, las aplicas a las mujeres no. Y otras frases que las aplicas a las mujeres y están bien y a los hombres no. Porque provocan para cada uno una reacción diferente por los contextos. Luego, si yo me quiero deshacer de una creencia, lo único que tengo que trabajar es la emoción asociada a la creencia. Descargo la emoción, la frase deja de tener sentido para mí y no provoca ninguna reacción. Luego, no tengo el comportamiento típico que tengo en esas ocasiones. Vamos a buscar una frase de esas impactantes que tenemos encima. Hay que hacer las cosas bien, no te puedes equivocar. Los hombres tal, las mujeres tal. Y observamos nuestro cuerpo cómo reacciona ante esa frase. Y lo siguiente, relajación. Toque, respiración, lo que queráis. Observamos cómo se relaja el cuerpo después de aplicar la técnica. Dos, tres respiraciones tranquilas, como él quiera. Y vuelvo a repetir la frase en mi mente. Observo cómo reacciona el cuerpo ante esa frase. Esta vez. Busco el malestar, la tensión. Y aplico la relajación. Siempre me acuerdo, no sobrecargo el cuerpo. Le dejo que respire tranquilo. Para que acabe de soltar. Y una vez equilibra, volvemos a repetir la frase mentalmente. Busco la tensión en mi cuerpo. Aplico la relajación otra vez. Cuando apliquéis la técnica de relajación, llevad la atención al cuerpo siempre. Porque si os quedáis en la mente, la mente tiene la buena costumbre de ir saltando de cosa en cosa. Entonces va activando más emociones. Si nos vamos al cuerpo, solo hay un malestar y nos resulta más fácil soltarlo. ¿Bien? O sea, que el malestar no es una preocupación que tú tienes, ¿cómo eso no? Porque, a ver, el pensamiento está asociado al estado emocional. El estado emocional es el que está diciendo, esto es malo. Porque tú puedes tener un pensamiento que a alguien le motive y a otro le eche para atrás. ¿Bien? Luego, el problema no es el pensamiento en sí, lo que significa ese pensamiento, sino el estado emocional que acompaña a ese pensamiento. Hay una persona a la que pueden echar del trabajo y se hunde, y hay otra que dice, pues mejor, porque así me busco otro y mola más. La situación es la misma. Pero la carga emocional que vive cada uno, no. Eso es lo importante. Si tú vacías esa carga emocional, no hay problema, no te sientes en amenaza. ¿Bien? Y si no hay amenaza, tu cerebro funciona impresionante y busca soluciones, se acabó el problema. Pero yo lo que me refería era, para relajación, si se queda el problema en la cabeza, como un pensamiento en la cabeza, no se transmite, o sea, de tensión en ninguna zona del cuerpo. A ver. Siempre hay una zona de tensión en el cuerpo. Otra cosa es, no estamos acostumbrados a sentir nuestro cuerpo. Muchas veces, incluso hasta tenemos que tocar para darnos cuenta de que el cuerpo está duro. Si tú tocas a un bebé, a un niño pequeño, está blandito por todos lados. Pero corren como demonios. O sea, que no tiene que ver la energía con tener los músculos duros. De hecho, el músculo duro, lo que significa es que no se está relajando del todo. Los deportistas de élite, después de un entrenamiento, reciben un masaje para dejarlo blando, el músculo. El músculo duro, al llegar al límite, se convierte en contractura. Y el músculo... Cuando ya estás en ese límite, porque no has hecho ese proceso, porque no lo has focalizado, no te has dado cuenta, y no vas a la contractura, que ya no te vale ni con una, ni te diría, ni te lo metes. ¿Solo puede ser a base de trabajarlo? O realmente... No, no, puedes trabajar con esto exactamente igual. Lo que pasa que, si quieres resolver el problema, tienes que encontrar el origen. ¿Bien? Pero esto es algo físico. Sí, sí. Pero es que tu mente también es algo físico. Es decir, tus pensamientos están producidos por un cerebro que es físico. Aquí no estamos hablando de entes fuera del cuerpo. El cuerpo es uno. Y tú tienes dolores musculares, y los dolores musculares en los músculos voluntarios, en teoría, estarían controlados por tu voluntad. Pero si se mantiene la contractura, tu voluntad no pinta. Luego, ¿quién manda en tu cuerpo? ¿Y ese nudo se puede soltar realmente? Cambiando el programa, claro, cambiando el programa que le está diciendo al músculo que se tiene que quedar contraído. El músculo no se vuelve tonto y se queda contraído, porque sí. Hay una orden que le está diciendo mantente en tensión. Y esa orden está enviada por el cerebro. De hecho, si cortas la conexión del cerebro con todo el resto del cuerpo, el cuerpo cae redondo. Sin tensión muscular. Luego todo viene de aquí arriba. No son piezas que están por ahí funcionando a su bola. Bien. Bueno, pues hemos hecho varias prácticas. Más o menos se puede ver que hay cambios. Y esto, normalmente, a lo que se reduce es esto es su gestión, es tontería, y los problemas son reales, y ya está. Bueno, yo lo que os propongo es si habéis utilizado una solución durante un montón de años y no ha funcionado, lo mismo es que la solución no es buena. Y lo conveniente sería cambiar, hacer otra cosa. porque hacer lo mismo esperando resultados diferentes no es muy lógico. Bien. Vamos a ver ahora por qué esto que hemos hecho funciona. O una explicación. Primero empiezo por cómo nos han contado que funcionamos. Lo principal para el cerebro es su capacidad de recordar. Si un cerebro no recuerda, está siempre haciendo lo mismo, porque siempre está encontrando una situación nueva, aunque se la presentes 20 veces. Los peces. Con la memoria esta de 3 segundos, ¿no? El recuerdo es lo que te permite evolucionar, avanzar. Porque vas guardando información y sabes cómo reaccionar ante estímulos iguales. Luego es un ahorro tremendo de energía. Porque no tiene que procesar el cerebro una y otra vez la misma información. ¿Vale? Entonces, nuestra mente lo que hace en el recuerdo cuando genera un recuerdo, porque el recuerdo no lo decidimos nosotros, almacenar el recuerdo, lo elige nuestro cerebro. Guarda en el recuerdo lo que pasa externamente, lo que percibe a través de los sentidos externos, más lo que pasa internamente, lo que percibe a través de los sentidos internos, la propia excepción, lo que nosotros entendemos como emoción, y los pensamientos que están ocurriendo en ese momento. Todo eso lo almacena en una caja. ¿Bien? Y según las últimas investigaciones, no es la misma caja. La emoción se va a guardar en una zona del cerebro que se llama amígdala, mientras que los otros datos se guardan en otra zona del cerebro que se llama hipocampo. luego la emoción no está almacenada en el mismo sitio que el resto. ¿Vale? ¿Para qué me sirve almacenar estos recuerdos? Para que cuando tengo que tomar una decisión, es decir, estoy en la vida real, aparece una serie de estímulos, mi cerebro empieza a procesar, a identificar los estímulos y a buscar en los recuerdos qué pasa cuando aparece ese estímulo. Esto es un procesamiento alucinante. Esto si lo tuviésemos que reproducir con ordenadores tendríamos que utilizar millones. Porque ahí está almacenada toda nuestra vida, nuestra experiencia y nuestro cerebro lo procesa en segundos. O menos. ¿Bien? ¿Qué pasa? De todos esos recuerdos que abre el cerebro, nosotros nos hacemos conscientes sólo de uno a la vez. Luego, tiene que haber una manera de filtrar todo ese procesamiento en paralelo para que me dé una única solución. ¿Cómo hago eso? Si tengo 10.000 recuerdos abiertos, ¿cómo elijo uno? Pues esto en informática lo tienen resuelto y es, vale, dale una prioridad. Lo que sea prioritario lo coges, lo que tenga prioridad menor lo descartas. ¿Y qué es eso? Ocurre que puede ser la prioridad en el cuerpo. ¿Verdad? Sí, pero ¿qué le indicaría al cerebro que una cosa tiene prioridad superior o inferior? Depende de la emoción. La intensidad emocional. Cuanto más alta sea la intensidad emocional, más prioridad tiene porque hay una mayor posibilidad de peligro. ¿Bien? Luego, todo esto lo voy filtrando a través de la carga emocional. La mayor siempre gana. ¿Bien? Por eso tenemos pensamientos recurrentes. Porque ese pensamiento viene con una carga emocional muy intensa. Luego está ganando la carrera un montón de veces. ¿Vale? y aquí está la parte que nos diferencia de los animales. Tenemos un neocortes pero además mejorado con los lóbulos frontales que nos permiten parar las respuestas automáticas. Esto. Y entonces ante una situación yo tengo la capacidad de decir Vale quiero reaccionar así pero voy a pensármelo otra vez y voy a buscar otra opción. Esto es lo que nos han contado. Yo quiero decir que una persona que es muy espontánea tiene un neocoste jodido. Bueno, lo podemos decir así. Lo podemos decir así. Siempre que admitamos que todos lo tenemos un poco medio jodido pero pero sí sí, puede decirse así. Os presento al doctor Richard Restak neurólogo y neuropsiquiatra que dice más del 90% de lo que se ha aprendido sobre el cerebro humano se ha aprendido desde 1997 o sea hace 20 años más del 90% pero peor todavía es que el 80% de lo que se creía cierto antes de 1990 se ha demostrado que es falso. Bien. Y nos estamos moviendo con modelos desarrollados antes del 97 o sea que están descartando el 90% de las certezas que tenemos ahora de cómo funciona el cerebro. ¿Os parece que los modelos que se han desarrollado estarán adaptados a la realidad? Bueno, yo lo resumo ahí rápido. Fijaos esto es un síndrome que es un conjunto de síntomas que se llama el síndrome de Capgras se produce cuando una persona tiene un accidente y daña la conexión las células neuronales que enlazan la zona visual con la zona emocional cuando se despierta la persona del accidente y ve a su familia dice que todos son impostores y no hay manera de convencerle son impostores sí, sí se parecen alguien ha puesto ahí a esta gente pero no son mi familia lo sacan de la habitación le llaman por teléfono hablan por teléfono con él hola papá hola mamá ¿qué tal estáis? ¿cómo explicamos esto? si está dañada la conexión visual y emocional la persona cuando tiene una visión está percibiendo en su cuerpo otra sensación diferente tú crees que algo es cierto porque lo tienes asociado con una sensación si esa sensación no está no puede ser cierto ¿vale? luego cuando vemos nosotros a nuestros padres lo que ocurre es que internamente el cuerpo está experimentando una sensación y entonces ah papá hola mamá tal si desapareciese eso empezarían las cosas a ser raras si no tuviese ninguna respuesta emocional porque se han cortado las conexiones es que ni de coña pueden ser mis padres pero como no está dañada la conexión auditiva y emocional si escucho a mis padres no hay ningún problema porque tengo la misma respuesta ¿bien? si esto ocurre con algo tan claro como ver a mi familia y jurar y perjurar que son impostores ¿qué no va a ocurrir con el resto de conocimiento? sentimos que las cosas son ciertas o falsas no tienen nada que ver con que sean lógicamente ciertas o lógicamente falsas y esto es lo que nos empieza a explicar por qué la política es como es porque no se está hablando de lógica se está hablando de razones emocionales lo que yo siento cierto o lo que yo siento falso y eso es individual ¿bien? este señor es John Barr psicólogo que resume algunas investigaciones hechas a menudo no somos conscientes de las razones y las causas de nuestro propio comportamiento esa es la conclusión de experimentación y una de los experimentos es hacer una hipnosis poner a una persona cuatro patas en el suelo despertarle y decirle ¿qué haces ahí? y la persona intentará justificar de cualquier manera por qué está en el suelo es que se me ha caído una moneda y la he estado buscando ¿bien? pero no puede su cerebro no puede aguantar la incertidumbre de estar ahí sin saber por qué entonces tiende a justificar tiende a rellenar los huecos y eso es tan rápido tan automático que elaboramos razonamientos que no tienen ninguna base lógica ¿bien? luego lo que yo estoy haciendo ahora que os está poniendo en el aire porque ya no tenéis el sustento de la estructura que teníais antes ¿qué va a generar en vuestra mente? un montón de incertidumbre y justificaciones rápidas de por qué lo anterior todavía se puede salvar tus decisiones subconscientes puede que se tomen segundos antes de que seas consciente de ellas esto empezó a estudiarse en los años 70 en los de ahora y se demuestra con aparatos que son capaces de ver el cerebro vivo funcionando que hay una señal que dice que el cerebro ha tomado una decisión y luego es cuando yo me hago consciente de esa decisión y la llevo a cabo puede que todo ese tiempo de diferencia sea el tiempo que necesite el neocortes para justificar por qué estoy tomando esa decisión pero la decisión ya estaba tomada da igual la justificación y esa decisión por tanto es subconsciente y se toma por los patrones que ya tenemos tu cerebro tiende a justificar bien ¿por qué sabemos que los lóbulos frontales pueden parar la respuesta automática del cuerpo? porque se han producido casos como el de Phineas Gates que es el clásico de neurología en el que este hombre era supervisor del ferrocarril y para poner los barrenos para volar las piedras había que darles con una barra para meterlos hasta el fondo entonces este hombre al darle con la barra revienta el barreno y la barra le atraviesa un lóbulo frontal el hombre se recupera es capaz de hablar es capaz de hacer operaciones matemáticas escribir parece que aparentemente no ha sufrido ningún problema pero cambia su carácter se vuelve muy irascible y antes era una persona totalmente normal mantenía su su control bien luego esa es la manera que han tenido hasta el 97 que empiezan a introducirse aparatos que te permiten ver el cerebro funcionando en vivo sin tener que trocearlo vale este tipo de fenómenos es el que le ha permitido a los neurólogos saber cómo funcionan las diferentes partes del cerebro pero es un poco a lo bestia porque quitas un trozo completo y ese trozo completo no interviene en otras cosas puede que sí las conclusiones que saques no son tan buenas como si puedes estudiar el cerebro vivo con todas las interacciones vale bien a ver en este caso son tienes dos lóbulos frontales en cada hemisferio si ahí exactamente según la foto sería la parte izquierda pero no te puedo decir exactamente de todas maneras sí pero de todas maneras también según estudios a partir del 97 está demostrado que el cerebro es capaz tiene tal plasticidad que el hemisferio que en teoría no se encarga de eso del lenguaje puede especializarse y permitir el habla hay operaciones que se hacen en casos de epilepsia muy grave en que quitan un hemisferio completo del cerebro bien eso lo hacen si lo hacen con niños el cerebro es capaz de asumir en el hemisferio que queda todas las funciones del hemisferio que has quitado importante respuesta de estrés ¿qué es la respuesta de estrés? la respuesta de estrés es una respuesta automática es decir la consciencia no tiene nada que ver con ella ¿qué tiene el cuerpo cuando percibe una amenaza? y hay tres respuestas claras lucha huida o bloqueo o parálisis ¿qué ocurre cuando se dispara el estrés? que hay unos sistemas que reciben más riego sanguíneo y hay otros sistemas que cortan se les corta o se les reduce el riego sanguíneo ¿cuáles son los sistemas a los que le aporta riego sanguíneo? todos aquellos que me van a permitir seguir vivo en este momento sistema nervioso sentido pulso respiración tensión muscular todos los otros reducimos el riego sanguíneo porque lo tengo que llevar a otro sitio ¿cuáles son los otros sistemas? el sistema digestivo el sistema inmunitario el sistema sexual y las zonas del cerebro de la función intelectual y eso es clave luego si si entro en estrés el riego sanguíneo a las zonas de la función intelectual del cerebro disminuye luego me vuelvo más tonto literalmente entonces una persona que esté sometida a estrés por un por ejemplo por una oposición por un esfuerzo intelectual grande eso es una contradicción claro que está sometiendo digamos sometiendo si aún o sea necesita mucha capacidad para simular y a la vez está o sea tiene menos digamos puede dar menos de sí sí de hecho ninguno sabemos cuál es nuestra capacidad intelectual real porque cada vez que nos ponen una prueba entramos en estrés luego se reduce el riego sanguíneo salvo que te puedas enfrentar a una prueba en total calma no sabes qué es lo que puedes llegar a hacer y en las oposiciones lo que estás seleccionando es más gente que aguanta el estrés que no gente válida aunque bueno si luego realmente el puesto es estresante pues esa gente que ha seleccionado estará mejor adaptada para ese puesto porque va a trabajar en esas condiciones pero es un poco absurdo porque no estás seleccionando el que te puede dar una mayor productividad el sistema si es así pues se escoge de esa manera de hecho hay un estudio que lo hicieron de hecho los economistas para ver cuál era la influencia de la la recompensa económica en el desempeño de las personas bien pues demostraban que salvo que fueses un trabajador de una línea de montaje es decir que tuvieses un trabajo que sea totalmente automático darte una recompensa monetaria disminuye tu productividad ¿por qué? porque al darte una recompensa yo te digo que te la voy a dar si llegas a tal resultado ¿vale? luego yo entro en estrés puedo perderlo si entro en estrés reduzco el riesgo sanguíneo a las partes racionales para una persona que aprieta tornillos es perfecto porque su mente se va a bloquear y solo hace un automatismo que ya tiene interiorizado que no necesita el neocórtex para poder hacer el movimiento luego va mucho más rápido ¿bien? pero si tienes que tomar una decisión aunque sea mínima necesitas la capacidad del neocórtex si la has reducido las decisiones que toman son absurdas luego esta es la explicación clarísima de por qué un directivo toma las decisiones que toman que llevan a una crisis mundial pero ahí lo que has dicho previamente es que eso no es motivación me refiero una persona que haga un trabajo mecánico y que lo haga mejor o peor más o menos vaya a cobrar lo mismo no va a tener la misma motivación que una persona que si tiene una productividad mayor va a cobrar más vale eso es otra parte que también está estudiada psicológicamente una vez hayas superado el umbral de tus necesidades las recompensas económicas no te motivan te dicen te voy a pagar mil euros más o vas a trabajar tres horas menos y te voy a dejar entrar cuando tú quieras hay dudas bien es decir está estudiado mientras yo no tenga una seguridad de que mi supervivencia está asegurada yo me centraré en lo que me da la supervivencia en este caso el dinero pero una vez que tengo asegurada la supervivencia dale un margen vale no el límite dale un margen el que yo considero que ya está cubierto lo básico que yo tengo lo siguiente que busco es la autorrealización aquello que me haga sentir bien vale y si a ti te hace sentir bien viajar y conocer otros países si puedes a ver si para ti lo principal es eso en tu trabajo lo normal sería que lo dejases y te dedicases a algo que te lleve a esos países vale pero si a ti te gusta tu trabajo pues lo que estás buscando es unas mejores condiciones en las que me permitan crecer me permitan expandir lo que sé o mejorar bien mientras que una recompensa económica si me explotan me da exactamente lo mismo a ver estamos hablando de cosas generales cada vez que se hace un estudio psicológico es una media de un montón de gente cada uno luego tiene su particularidad y hay una persona por ejemplo los ricos de este planeta no sienten que tienen sus necesidades básicas cubiertas por eso necesitan acumular dinero continuamente si no no buscarían eso vale es una patología entonces no tiene que ver con lo que tengas tiene que ver con lo que sientes vale pues esta es la clave bien esa reducción del riego sanguíneo que además estamos viendo que todas estas zonas son las que se dañan cuando estamos en estrés luego el efecto del estrés es que este neocortes que era el que capaz de parar mis respuestas automáticas y hacerme pensar una segunda opción se bloquea en estrés y el que manda es el sistema límbico el automatismo emocional bien luego aquello que decían de control a T esto hace que sea fisiológicamente imposible bien luego el que propone eso no tenía los conocimientos de neurología y fisiología suficientes como para darse cuenta de que lo que propone es imposible si tú tienes una respuesta de estrés demasiado alta hay un bloqueo de los lóbulos frontales que son los responsables de parar esa respuesta automática porque no les llega riego sanguíneo suficiente y si le echas la bronca más estrés menos riego sanguíneo más bloqueo empezamos ya a entender por qué estamos como estamos bien vale ahora vamos a ver cómo funcionamos cómo funciona el cerebro bien según los últimos estudios no tan últimos porque es del 96 la publicación de Damasio que os voy a comentar un neurólogo bien estos dos este es David Bohm que es uno de los mejores físicos cuánticos del siglo XX y este es Jiddu Krishnamurti que es un filósofo hindú que recibió una formación impresionante tuvieron una serie de conversaciones entre ellos porque veían que enlazaban muy bien la interpretación cuántica de David Bohm con la espiritualidad de Jiddu Krishnamurti y la conclusión de fondo era sufrimos porque no entendemos cómo funciona el procesamiento de nuestro cerebro y por tanto no podemos cambiarlo porque si no lo entiendes y vas a arreglar un motor que no entiendes difícilmente va a arrancar después y ya hemos visto que no lo entendemos si tomamos esa decisión de tienes que controlar tu mente y es imposible fisiológicamente que entendemos bien Antonio Damasio neurólogo lo primero que dice es el equilibrio metabólico es decir cuando mi cuerpo está funcionando bien produce un sentimiento de tranquilidad que lo podemos llamar paz es decir si mi cuerpo está bien siento paz no es algo externo a mi cuerpo es el estado de base cuando está en la mínima energía cuando no tiene tensión siente paz luego para llegar a la paz ¿qué es lo que tengo que hacer? soltar la tensión de más nada más solo eso siguiente las emociones son el sistema de monitorización del medio interno que tiene el cerebro es decir esa cosa tonta que nos hace actuar raro las emociones es como me dice mi cerebro que se encuentra mi cuerpo si yo tuviese una máquina y no tengo manera de saber cómo está funcionando esa máquina va a durar poco fijaos en el coche tenéis las luces de la gasolina la de la temperatura del agua si no tenemos esos indicadores y la cosa empieza a ir mal seguimos caminando y entonces se estropea pero se estropea de verdad si nosotros no le hacemos caso a las emociones estamos haciendo lo mismo que si dejamos que la aguja de la temperatura del coche se dispare al final se acaba estropeando el motor y tenemos enfermedades ¿bien? aquí hace una diferencia el sentimiento que sería la sensación que dura en el tiempo es la sensación que percibimos conscientemente al procesar la información exterior interior y pensamientos cuando junta el cerebro todo eso lo que te queda es el sentimiento que es lo elaborado las emociones básicas tienes el miedo tienes la pena tienes la rabia el susto el asco y poco más pero luego tienes los sentimientos cuando empiezas a sumar cosas si el miedo es alto empieza con el pánico el terror si mezclo miedo y rabia pues puedo tener sensaciones de frustración ¿vale? si empiezo a mezclar esas emociones básicas con el contexto exterior entonces es cuando aparece toda esa variedad de sentimientos que podemos escribir pero en su base hay emociones simples miedo rabia pena ¿bien? las emociones en sí serían manifestaciones físicas que sentimos ante lo que estamos percibiendo y no diferencio entre emociones negativas y positivas tienen las mismas consecuencias sobre el cuerpo tenemos valorada la alegría de una manera como diciendo esto es súper bueno la alegría pero también un miedo bajito también lo consideramos bueno porque nos está salvando de cosas si lo llevamos al extremo para darnos cuenta de lo que son la alegría en el extremo es la euforia y el miedo bajito en el extremo es el terror ¿vale? y esos dos estados tienen problemas si los mantienes mucho tiempo pasan factura físicamente ¿bien? estas emociones se van a emplear como el sistema de alerta lo que hablábamos antes para la toma de decisiones y esas emociones se van a utilizar para programar si yo he visto que haciendo esta tomando esta acción puedo resolver un determinado problema le fijo una emoción importante y lo resuelvo siempre de la misma manera se crea un programa y es automático el cerebro ya no tiene que volver a procesar es mucho más rápido el sistema ¿bien? porque si no nos pasaría como para aprender a andar para aprender a andar necesitas un montón de tiempo te caes el equilibrio tal hasta que se generan todos los automatismos todos los programas que se entrelazan y entonces ya me resulta fácil andar sin tener siquiera que estar consciente de lo que hago bien las emociones más intensas se van a percibir como tensiones o molestias y la educación que recibimos se basa en reprimir las emociones que no está mal porque si tenemos un grupo de personas con un montón de emociones reprimidas el primero que la exprese con libertad va a hacer que a todos los demás se le active ¿bien? por eso muchas veces llora uno lloran todos o grita uno gritan todos de ahí la lógica de ¿perdóna? sí de reprimirla o de los de los buenos modales que es no pisarle el pie emocional al otro porque si no le vas a disparar la respuesta y como él te pisa el tuyo aquello va se va a disparar ¿vale? luego es una lógica entendida desde que desde el punto en el que nosotros estamos emocionalmente enfermos porque tenemos una carga emocional de más sobreactuamos ¿bien? entonces entendiendo desde ahí tiene su lógica ¿vale? sí no, no, no a ver yo estoy explicando primero los hechos sí primero los hechos luego ¿cómo podemos trabajarlo? ¿vale? pero es que a mí se me ocurre una cosa directamente lo de la viga se ve la viga en el ojo ajeno de los demás todos estos casos de emociones yo me asocio con otras personas pero a mí no uy tenemos todos todos o sea pues para ayudar a otras personas pero yo no me veo en ningún momento de esto eso lo vamos a ver ahora las personas que parecen más estables realmente son las que tienen un mejor sistema de ocultación de la emoción lo que no significa que estén libres de emoción o de sobrecarga de hecho pueden estar peor y hay veces que esa represión emocional se somatiza entonces empiezas a tener problemas físicos y no tienes esa descarga emocional tan fuerte ¿bien? pues ahí también la balanza ¿qué es mejor? ¿tener enfermedades o perder los estribos? estamos ahí lo mejor es no tener nada pero vamos a ver ¿no? y lo último reprimimos las emociones mediante tensión muscular si veis a un niño pequeño que tiene miedo lo primero que hace es coger aire y luego se comprime de esa manera bajas la cantidad de oxígeno en el cuerpo y la sensación baja también eso al final se convierte en un automatismo y lo que tenemos es una respiración súper corta con lo que metemos muy poco oxígeno en el cuerpo y sentimos muy poco pero también nos cansamos muy rápido y estamos con mucha tensión no tenemos energía ¿vale? son sistemas adaptativos bien esto de asociar las emociones con automatismos con acciones está genial porque es lo que nos permite estar haciendo cosas y hablando con el de al lado o atender a unas y y cocinar o conducir el coche ¿bien? son una vez se crea el automatismo es algo que ya no tengo que controlar conscientemente y si está bien creado el automatismo siempre funciona de hecho falla muchas más veces el automatismo cuando meto mi consciente en medio a supervisar que si lo dejo solo por tanto todos esos automatismos son necesarios para reaccionar rápidamente de hecho cuando se genera el automatismo la respuesta es de milisegundos mientras que si tengo que pensar la respuesta consumo segundos si estoy en una situación de decisión rápida necesito el automatismo por eso todos los cuerpos de seguridad o personas que se enfrentan a situaciones extremas emocionalmente hablando necesitan automatizar las respuestas practicar una y otra vez hasta que se convierte en un programa automático y sale solo eso tiene una desventaja todos esos programas automáticos que yo no quiero y se han almacenado en mi cuerpo y en mi cerebro se van a disparar solos también luego lo que he aprendido yo en mi casa de cómo se comportaban mis padres con mis con nosotros con mis hermanos y conmigo puedo tener muchas posibilidades de que yo haga lo mismo automáticamente con mis hijos porque es una situación que el cerebro entiende como similar de aquello de nunca haré y pum ¿vale? bien cualquier cosa en tu vida puede anclarte ese programa o un programa cualquiera de hecho ya veremos que las alergias tienen mucho que ver con esto la alergia se podría ver como un estímulo asociado a una respuesta emocional muy fuerte y el cuerpo reacciona para bloquear esa respuesta emocional ¿bien? lo veremos el cuarto día todos estos programas se potencian con la emoción si la emoción es más intensa el programa se disparará más veces será más rápido si es baja puedo llegar a anularlo a quitar el programa ¿vale? luego esa es la clave si yo puedo cambiar el estado emocional o puedo bajar la emoción todos esos programas automáticos se pueden borrar un dato más para ya ponerle la última el último clavo en el ataúd de controla tu mente la amígdala que es el centro donde se almacena la emoción por ella pasa toda la información que se percibe ¿bien? el SRA es el sistema reticular activador que es el que recoge la información de la percepción se la entrega a la amígdala y la amígdala resuelve a donde tiene que ir ¿bien? vale para las respuestas ante lo que percibimos hay dos caminos en el cerebro hay un camino rápido y un camino corto o sea un camino rápido y un camino lento el camino rápido que es el más corto es el que pasa por el tálamo sensorial donde se recogería toda la información y va la amígdala y la amígdala decide y directamente se lo puede pasar a los sistemas que controlan en el estrés con lo que en algún punto de esos hemos visto el neocórtex no somos conscientes de esa acción ¿vale? porque la conciencia radicaría en el neocórtex cualquier percepción que se procese por este camino no es consciente pero hay una respuesta que es la que está almacenada ¿bien? luego tenemos la respuesta larga que sí pasa por el tálamo sensorial el córtex sensorial se procesa le pasas a la amígdala la amígdala busca recuerdos y se vuelve a darle vueltas y luego reaccionas esta sería la del estrés luego es imposible controlarla conscientemente si ya no porque se apagan los lóbulos frontales es porque ni siquiera pasa la información por ahí claro es un automatismo justo si, si bien y puedes tener muchas cosas asociadas las personas que tengan una vida más estresante por ejemplo gente del ejército que está entrenada a dormir con el oído puesto y tal si aparece un estímulo que su cerebro interpreta como un peligro van a reaccionar violentamente y el que tengan al lado pues que se apañe porque no van a ser conscientes ni siquiera que lo hacen bien el resumen ya hemos visto el recuerdo es lo que emplea el cerebro para tomar las decisiones y el neocortes puede parar esas decisiones siempre que no haya estrés ¿de dónde viene este estrés? de la emoción almacenada en el recuerdo ¿vale? luego habrá situaciones que al procesarse se acceda a recuerdos muy intensos me meten en estrés y tengo un automatismo siempre actúo de la misma manera si la situación al procesarse no abre ningún recuerdo intenso voy a tener la capacidad de razonar y cambiar ¿vale? pero normalmente esas no son las situaciones que me generan un problema las que me generan un problema son aquellas que tomo una acción que no quería haber tomado pero eso lo sé cuando ha bajado la carga emocional ¿bien? luego la clave está aquí ¿cómo vacío esa emoción de los recuerdos? una vez está fuera no gana la carrera ese automatismo desaparece ¿cómo lo arreglamos? pues pasito a pasito ¿bien? pasito a pasito se refiere a yo puedo vaciar emoción a emoción en un recuerdo o en una situación no tengo por qué lanzarme a la piscina de recordar toda la situación y y y contexto que esté alrededor puedo ir avanzando poco a poco y enfrentarme emoción a emoción una sola emoción no me bloquea porque sería un absurdo evolutivo que una emoción te bloquee y te deje vulnerable ¿bien? por tanto si yo avanzo poco a poco haciéndome consciente de la tensión de mi cuerpo y lo relajo hasta llegar a la calma avanzo y la siguiente emoción que me encuentre no me va a descontrolar me quedo con esa emoción observo en mi cuerpo cuál es la tensión y vuelvo a vaciar del todo ¿bien? esto es contrario a ¡bumba! me meto en el recuerdo y ¡ay! es que sufrí es que me hicieron y además y cuando lo hago así claro viene todo me da en la cara y a ver cómo salgo de ahí ¿bien? por tanto tener en cuenta eso las emociones suman las intensidades si me encuentro con una bien si me encuentro con dos ya peor y si son tres o cuatro ya vamos apañados por tanto antes de dar un paso ser cobarde aquí no hay que ser valiente y enfrentarse a las emociones yo puedo con todas a mí lo que me interesa es descargar todas las emociones porque si me dejo alguna todavía el patrón puede activarse pero si las elimino todas ya no hay patrón el cerebro ni lo contempla eso no tiene importancia ninguna ¿bien? por tanto si yo voy a tener que ir a un recuerdo para vaciar la carga emocional que hay dentro lo primero es darme cuenta de si esa acción ya me genera estrés creo que voy a sufrir si accedo al recuerdo pues si creo que voy a sufrir empiezo a relajarme ya porque si no sumo mi angustia de ahora más lo que venga y solo me voy al recuerdo cuando esté calmado y y sienta que puedo oír sin problema esa sensación llega ¿vale? luego es tomarse el proceso con calma y muy consciente de mi cuerpo porque mi cuerpo es el que no miente yo puedo pensar lo que quiera pero si mi cuerpo está en tensión ahí hay una emoción bloqueada ¿vale? el típico caso de hablas con alguien y de repente se le empieza a mover la pierna por todos lados no estoy súper tranquilo pero claro por eso tu cuerpo está sin movimiento ninguno el cuerpo no miente nuestra mente ya sabemos que va a tender a justificar ¿bien? y ¿cómo accedemos a las emociones que están en esos recuerdos o en situaciones que imaginamos? lo vamos a ver con más detalle el próximo día pero ya os doy una pista cuando mi mente trae un recuerdo lo que está haciendo es reconstruir la situación a partir de los datos que ha guardado pero no es una videocámara no te está devolviendo lo que pasó objetivamente te está devolviendo los datos que captó que más importancia tenían para el cerebro ¿bien? la realidad está totalmente filtrada por nuestro cerebro no tiene nada que ver lo que está ahí fuera a lo que yo veo nada porque de hecho solo vemos una zona muy reducida justo en frente de la pupila todo lo demás que parece que es una imagen perfectamente definida lo rellena el cerebro a partir de los datos que pilla cada vez que mueve el ojo de un lado para otro ¿vale? luego estamos viviendo una realidad virtual igual que nos genera nuestro cerebro cuando aparece un recuerdo o imaginamos una situación la emoción que aparece en las caras de los personajes tiene que ver con las emociones que yo tengo guardadas si yo he vaciado todas mis emociones los personajes aparecen en paz todas las caras están en paz porque ese es el estado que tienes cuando no hay emoción ¿vale? eso es una pista que tenemos que tener en cuenta bien cuando empiezo a vaciar emociones ¿cuándo tengo que parar? pongo aquí los gráficos porque creo que con las imágenes queda más claro todos tenemos muy claro cuando vamos sobrecargados ¿no? pero este estado es el que tenemos asociado como normalidad jodido pero contento ¿bien? llevamos unas mochilas encima que ni nos las creemos y eso lo asociamos como lo normal a lo que se puede llegar y ya está de ahí no se puede pasar pues si ahí no se puede pasar el estado que tenemos es el que vamos a tener siempre ¿bien? este es el estado al que tenemos que llegar y no digo que los niños estén en ese estado ¿vale? es el ejemplo más claro para nosotros el estado de paz es al que tenemos que llegar aquí tenemos estados intermedios que hemos valorado mucho y que nos han vendido super guay que son los de coraje los de aceptación los de perdón ¿bien? pero si analizamos que significan esas palabras vemos lo que hay detrás coraje se utiliza con dos acepciones coraje porque me enfrento a algo y que coraje me da rabia ¿bien? la rabia siempre es una respuesta que utiliza el cuerpo para moverse ante el miedo ¿bien? no queremos rabia queremos paz aceptación lo dice la palabra si aceptas te quedas con algo luego te estás quedando con una emoción y si te la quedas vas a repetir las mismas situaciones perdón para perdonar tengo que sentirme herido y si me siento herido es que hay una emoción que me hace sentir mal si vacío la emoción ¿qué tengo que perdonar? si no me siento herido y ese es el único perdón real cuando no siento que me hayan hecho daño entonces claro perdono todo y es eterno el otro perdón ese de te perdono pero como vuelvas a hacérmelo entonces la vamos a tener no es ningún perdón ¿vale? y sobre todo fisiológicamente no es bueno porque almacena la tensión en mi cuerpo y eso me pasa factura y además una cosa es lo que yo piense que transmito al otro y otra cosa es lo que transmito de verdad tenemos la palabra el 7% de la información que yo transmito está contenida en las palabras que uso en el significado de las palabras 7% ¿vale? el 30 y pico en el tono y el 50 y pico en mi lenguaje no verbal ¿bien? luego yo puedo transmitir un mensaje pensando que he dicho lo que he dicho y transmitir otro no verbal que sea totalmente opuesto ¿cuál es el que manda? el que le provoca emoción al contrario si la persona que yo tengo delante siente alteración al estar conmigo no va a confiar en mí si siente calma confía en mí las ventas se producen porque yo vendedor logro que la otra persona confíe en mí se sienta tranquilo conmigo ¿bien? la publicidad se basa en eso te evoco un estado emocional que te haga confiar en mí o que te haga sentir que me necesitas ¿bien? ¿qué pasa si yo vacío mi carga emocional? llego al estado de paz ¿qué transmito de manera no verbal? paz ¿qué siente el otro? paz si está alterado ¿qué va a pasar si siente paz? se calma porque yo no soy una amenaza luego no estoy realimentando su estado ¿bien? luego si yo llego en un estado de total tranquilidad y entro en contacto con una persona que no está tranquila yo le calmo pero esto es absolutamente subconsciente yo no tengo que decir ni una sola palabra por eso hay personas con las que queremos estar porque no sabes por qué es que de verdad una tranquilidad que te transmite una paz y a esa te pegas pero el que es nervioso tela a ver quién quiere estar a su lado ¿bien? entonces si nos quedamos en estos estados intermedios la otra persona está percibiendo la realidad que hay en mí está percibiendo que yo estoy herido aunque le haya perdonado que estoy peleando conmigo porque tengo que cargar con una situación que he aceptado pero que emocionalmente no me deja tranquilo ¿bien? y además tengo rabia porque me tengo que enfrentar a eso que me da miedo si le lanzo todo eso a la persona que tengo enfrente ¿qué va a pasar? pues lo que pasa cada vez que intentamos llegar a un acuerdo verbal que no te fías ¿cómo te vas a fiar? si el otro tiene todo eso dentro el día que se le active todo lo que dije no vale para nada ¿bien? pero si yo vacío todo eso que tengo transmito calma y la otra persona me cree ¿bien? y ahí sí que se arregla porque siente que eso es cierto sientes y cuando sientes es verdad acordaos de los familiares del del Capgras cuando lo sientes es cierto si lo ves o lo piensas no tiene por qué ¿vale? eso lo iremos desarrollando y técnicas para niños bien ¿con los niños cómo jugamos? como la educación que les vamos dando a los niños es no llores no grites no no muestres tus emociones llega un momento de muy pequeñitos que los niños ya no quieren mostrar la emoción y cuando les preguntas ¿qué sientes? no quieren hablar y se van porque sienten que es malo ¿bien? ¿cómo pasamos eso? a través de los juguetes o a través de los cuentos el niño igual que nosotros lo que hace es proyectarse en los personajes se identifica con uno y es como si fuese él tú puedes crear un cuento coger un juguete y decirle ¡ay! este juguete está súper triste ¿qué le puede pasar? ¿y qué te va a decir el niño? lo que le pone triste a él y por tanto contacta con su emoción ¿vale? en ese momento le puedes decir mira me han enseñado que para quitarle la emoción al juguete lo que hay que hacer es hincharse como un globo y luego soltar todo el aire lo hacemos y sin explicarle más el niño se hincha como un globo pero como un globo porque es increíble todo lo que puede llenar y suelta todo el aire y le dices ¿está triste el juguete? y te dice no porque ha descargado toda la emoción en segundos en el segundo que ha tardado en respirar ¿bien? porque el automatismo es así de rápido luego para trabajar con el niño lo único que necesitas es jugar con él y permitirle transferir su emoción al personaje del cuento que vas creando con él o al juguete que tienes en la mano ¿vale? de hecho tenéis en el canal de Youtube un cuento explicado para que podáis ver cómo sería el proceso ¿para ni una edad? más o menos a ver el cuento es cómo seas tú capaz de contactar con el niño cuanto más pequeño el niño más simples tienen que ser las cosas cuanto más mayor pues ya puedes incluso explicarle la técnica de los toques a partir de 8 años 10 años y ya está ¿vale? bien y estamos haciendo un cuento con dibujos y tal también que a ver si lo acabamos un año de estos otra técnica que podéis utilizar que veremos el próximo día es la visualización cuando tú ves que el niño está muy alterado ¿bien? tú le puedes decir ¡ay mira! cuando yo era pequeño me pasaba que cuando estaba así a mí me dolía aquí da igual el sitio que tú digas ¿vale? si dices el que sentías porque puedes empatizar perfecto pero si no a mí me dolía aquí y era como si tuviese un cacahuete ¿tú qué tienes? y el niño te va a decir lo que tiene un camión de bomberos una bicicleta lo que sea vale pues mira cuando cogía el cacahuete y lo tiraba se me iba el dolor ¿bien? si el niño confía en ti coge lo que él tenga y se lo quita y con la visualización el subconsciente le está diciendo a este punto que se relaje se relaja se va la tensión cambia el estado emocional del niño y si no está alterado el niño colabora ¿vale? porque cuando estás en paz lo que te sale es colaborar con el otro bueno pues recalco lo que veíamos al principio lo más difícil de esto que os he contado que en el fondo es muy simple es hacerme consciente de que me hacen sentir las cosas y soltar es que os plantea un cambio de paradigma un cambio de ideas que os habéis creído yo incluido que no funcionan y hay que aceptar otras diferentes lo que nos han dicho es esto hay que aceptar lo que venga toda esa carga emocional aceptarla y gestionarla como puedas luego nos quejamos de que me duele aquí me duele acá que es que tengo achaques es que los años claro si yo voy almacenando tensión emocional cuanto más años tenga más tensión emocional peor estará mi cuerpo si yo libero toda esa tensión emocional mi cuerpo rejuvenece porque puede regenerar ¿bien? siguiente pensamientos o emociones no son O son I vienen en conjunto pero si yo vacío la carga emocional ese procesamiento cambia y aparecen otros pensamientos y me dejan de dar la paliza los que me hacían sentir mal capacidades ¿qué capacidades tengo? aquellas que yo crea que tengo si yo puedo cambiar mis creencias mis capacidades cambian si cambian mis capacidades cambian mis comportamientos hago cosas diferentes cambio de vida quiero los quiero en el fondo lo que están diciendo lo que están diciendo es yo quiero eso porque supongo que eso va a tapar una carencia que yo siento y la carencia es una sensación emocional ¿bien? ejemplo el dinero si tengo dinero ya no tengo miedo de no poder comer pero si eso es un miedo profundo y no es racional simplemente es algo que tengo metido ahí en mi cerebro ya tengo el dinero ¡ay! pero lo puedo perder entonces a ver si con un poco más de dinero seguro que ya se me quita y un poco más de dinero y no se me quita y un poco más bueno pues no será un poco más será un montón más es un montón más y mientras no se me quite la sensación de carencia yo seguiré acumulando porque lo externo no resuelve lo que yo siento es interno si yo voy a esa sensación de carencia y me relajo estoy desactivando ese programa y una vez no siento carencia no necesito eso que quería y esto es muy aplicable a las parejas ¿bien? es amor o es necesidad el amor está en ese estado de paz cuando tú estás en paz estás a gusto con todos y quieres ayudar a todos ¿bien? cuando es sólo uno es porque yo he identificado que esa persona es la única que puede tapar mis carencias o es la única que me puede aceptar ¿bien? si empezamos una relación desde esas sensaciones emocionales la relación va a ser un carrusel porque según se me disparen voy a necesitar tenerlo más si bajan pues puedo ceder un poquito pero si vuelve ¿bien? y me voy moviendo con esas carencias si libero las carencias viene mi tranquilidad viene mi seguridad y estoy a gusto con la persona pero mucho más a gusto porque el otro como está a gusto conmigo me lo devuelve convenciones sociales las convenciones sociales como decíamos antes están para no pisarnos las emociones los unos a los otros luego si yo soy capaz de quitarme los miedos la vergüenza y la culpa no la provoco en los demás luego puedo tomar acciones que si lo hago desde la paz son aceptadas por los demás sin conflicto pero si las hago desde la vergüenza lo que estoy proyectando es vergüenza y claro si me haces sentir mal deja de hacer lo que estás haciendo porque al verte me siento mal ¿entendemos? ¿cómo es el proceso? y esto nos pasa con los niños con los hijos cuando están haciendo algo por lo que a mí me hubiesen castigado mis padres por Dios para para aunque no tenga nada que ver no tenga ningún problema ¿vale? luego ahí lo políticamente correcto también iría cambiando y en el fondo esto tan simple de hacerme consciente de qué siento y liberarlo te lleva a cuestionar qué eres o quién eres porque si tú te has identificado con tu carácter con tus respuestas con tu comportamiento y todo eso lo puedes cambiar ¿quién eres? y aquí surge un maravilloso juego que es no es quien soy es quien quiero ser hoy porque mañana podré ser otro ¿bien? y no es tan raro ese juego porque cuando leemos un libro vemos una película ¿qué estamos haciendo? siendo el personaje con el que nos identificamos y nos encanta porque estamos viviendo un montón de vidas ¿bien? bueno pues de esta manera incluso podríamos llegar a vivirlas nosotros en primera persona ¿bien? muy bien ¿a quién le resuena esto? bien si alguna de las frases que está ya escrita os llega recordad que vuestro cerebro peleando para no aceptar las nuevas ideas porque generan inseguridad claro ¿y entonces ¿qué hay que hacer? respirar ¿nada más? ¿vale? muy bien chicos muchas gracias